Y seguimos con más de tu eco revista VIP en tu segmento Mujeres con Actitud, quien te habla Gloria Padovano. En esta oportunidad encuentro muy feliz de tener conmigo una mujer con actitud y a su compañero, este, también es el comutimánager de la empresa, ¿no? Ella es María Acuña y vienen a representar su gran emprendimiento, Gus Heladería. Enjerva Acuña, perdón, Enjerva, Yajure y María Acuña. Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Cuéntenos cómo nace esta heladería. Esta heladería nace, pues, principalmente de la necesidad de saber, de emprender, de buscar nuevas oportunidades, de saber, pues, qué íbamos a hacer. También, pues, somos muy jóvenes y queríamos comenzar a emprender y tener nuevas oportunidades, también por proyectos personales, ¿no? Pero nace porque yo adquirí experiencia de tres años trabajando en un antiguo heladería y ya, bueno, ya la necesidad, pues, de emprender, de dar ese paso que muchos, pues, le tenemos un poquito de miedo, pero que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, nada, nace de esa necesidad de querer hacer nuevas cosas y proyectarse a otras oportunidades. Y tenemos poquito tiempo. Así es. ¿Cuánto tiempo tenemos en la heladería? Dos meses. Apenas dos meses. Apostando por Venezuela. Así es. Tengo atendido, Angelo, tú eres el encargado de todo el diseño, de llevar las redes sociales. Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, la mayoría de los visuales, las fotografías que ven a través de las redes sociales, las diseño yo desde el día, bueno, yo creo que antes de la inauguración siempre estuvimos allí asesorando, ayudando, apoyando. Antes de ser el community manager, estaba allí apoyando como amigos. Y, bueno, también nace la idea de estar con ellos trabajando en las redes sociales, de impulsar la marca, de apoyarlos, de hacer que, pues, estos jóvenes soñadores que emprenden en este nuevo proyecto, pues, hagan que su marca, pues, brille en las plataformas digitales, que son una de las principales vías que tenemos para proyectar nuestra marca, lo que somos y lo que queremos hacer. Y qué más que, pues, yo, que soy amigo de la familia, pues, para estar allí apoyándolos y trabajando con ellos de la mano para llevar este proyecto, pues, hasta donde tenga que llegar. Excelente. Ya veo, pues, te colocaron en la pantalla las imágenes muy bellas que ustedes han realizado. Cuéntanos un poco sobre cómo te proyectas a futuro o a mediano plazo, porque apenas estamos empezando. Sí, bueno, los proyectos a largo plazo, pues, ya están dando frutos desde el comienzo que dijimos, bueno, ya vamos a comenzar y vamos a darnos la oportunidad de comenzar una nueva historia, no solamente personal, sino también en mi ámbito de mi familia. Pues, las proyecciones es ya a comienzo de año, pues, ya inaugurar otra sede de Guz Heladería y, bueno, así muchas otras. No solamente desplegarnos a nivel nacional, sino estar de Valencia, en otros estados, entonces en eso van nuestras proyecciones próximamente. Muy bien, empezando siempre en grande. Así es. Sí, yo creo que cuando se trata de un proyecto en familia y que hay personas que no solamente están en Carabobo, sino que en Marquisimeto y en varias partes del país, yo creo que hace que la marca crezca más. Y si crece en familia, pues, crece mucho más grande y crece mucho mejor, porque no se está trabajando con personas desconocidas, sino que se está trabajando con pura persona que llevan tu sangre. Y aunque, pues, yo no la tenga, pues, soy parte de la familia, porque me siento así, estando trabajando con ellos desde antes y, bueno, aquí estamos para trabajar y para llevarles, pues, esos súper cremosos helados a todo el mundo por toda Venezuela, porque algo sí les voy a decir, son uno de los mejores helados, pero no decir que el mejor que van a probar. Qué rico. Pero, cuéntanos, ¿qué sabores ofrecen? Bueno, tenemos los clásicos que son mantecados de chocolate, fresa, pastelado, pero hay otros que, pues, son fresa, pero tienen otras cositas por allí que tú no las vas a mencionar porque tú eres la experta de los helados. Este, no, sí, tenemos sabores únicos como el tutti-frutti, zamba, tenemos Nutella, tenemos chocopastelado, que es un sabor que, pues, ha predominado bastante desde que abrimos, crema real, que eso monta a muchas personas a sus tiempos. El crema real es muy bonito conectar también no dar un producto solamente de la calidad, sino un producto que conecte a las personas con su pasado, ¿no? Con ese tiempo bonito que vivieron y el crema helado, el crema real ha dado un punto positivo ahí. Un toque especial. Sí, yo creo que las ventas han estado muy buenas a pesar del poco tiempo y de que en la zona en donde estamos ubicados también hay muchos locales que no ofrecen lo mismo, pero sí van ligados a todo esto de refrescarse, de los helados, de los batidos. Yo creo que ha gustado muchísimo lo que, el producto que hemos vendido. Creo que no somos una heladería más, sino que el producto que se está vendiendo es de calidad, es sabroso, es refrescante y así como su eslogan lo dice, dulzura que refresca, cremosidad que cautiva. Y yo creo que el producto tiene esa particularidad que pues al tocar tu paladar ya lo quieres seguir probando y quieres seguir consumiendo el producto. Así que, ¿qué más que eso para que hable más de lo que estamos vendiendo? Muy bien, me encantó ese eslogan. ¿Lo creaste tú? Sí. Vamos a ver, María, tú eres pronta a ser psicóloga. Así es. ¿Cómo distribuyes ese tiempo entre la universidad, llevar el negocio? Tú que eres la experta en los helados, ¿cómo haces? Porque la responsabilidad es tuya prácticamente. Sí, totalmente. Es una responsabilidad que, aunque ha sido una responsabilidad, ¿cómo se llama? Ha sido una responsabilidad muy linda, una responsabilidad que he llevado con mucho amor, porque además es un proyecto que ya veníamos pensando de hace mucho tiempo, pero pues ha sido al principio difícil de balancear el tema de la universidad, la heladería, pues las cosas que había que comprar, buscar proveedores, buscar todas las cosas, pero básicamente intento que la universidad sea a las mañanas, dedicarle todas las mañanas hasta mediodía a la universidad y el resto de la tarde a la heladería. ¡Qué bueno! Toda una chica con actitud. Y ya viene la época escolar, o sea que ya esos helados, ¡ay, va Dios mío! ¿Cómo se va a distribuir el tiempo, María? Bueno, tenemos súper promociones para los chicos que están ahorita estudiando, por lo menos al salir del colegio, ya saben que los papás van a pasar por bujeladería y se van a comprar esas tetas de dos por un dólar para que los niños se vayan refrescados para su casa y se las lleven para que las guarden en el congelador y se las coman en el descurso del día. Y en la noche vayan por sus barquillitas. ¡Ah, qué rico! Sí, es importante porque las tetas es con la misma mezcla de los helados, o sea, es la misma calidad. No es otro producto, sino que es el mismo que van a consumir, bien sea en la barquilla, en la tinita o en la teta, pero bueno, lo que va es con la diferente, de la diferente forma, pero como muy coloquial lo conocemos, pues estamos ofreciendo un poquito de todo, para que todo público, pues, por donde venga, como le gustan, pues puedan consumirlo. Excelente. Cuéntanos, ¿dónde estamos ubicados? Que no le hemos dicho a nuestro televidente dónde estamos. Estamos ubicados acá en Valencia, en la avenida principal de Bella Florida, estamos justo después del Polideportivo y del CDI de Bella Florida, por esa misma avenida, después del local de Qué Batidos, a cuatro locales, pues nosotros estamos ubicados. Como otro punto de referencia, también está la charcutería La Ideal, está en la otra esquina, entonces bueno, nosotros estamos entre Qué Batidos y La Ideal, justo en el medio, allí estamos nosotros. ¿Todavía no tiene promociones a mayor todavía? No. Todavía no. No está en proyecto, no está en proyecto todavía. No, vamos a proyectar a eso, pero por ahora, pues, vamos abarcando... Poco a poco. Poco a poco. Muy bien. ¿La red social? Bueno, nos pueden seguir a través de Gus Heladería, pero Gus con una sola S. Gus Heladería. Ok. El nombre de Gus, ¿no podemos dejar de decirle a nuestro televidente dónde sale ese nombre? Sí, este nombre nace, pues, de honrar una persona que ha sido muy importante de nuestra familia, que es nuestro... mi papá en este caso, él, pues, fue el motor principal de esto, falleció hace un año, entonces, en honor a él, pues, le colocamos Gus, y, bueno, nada, esto también fue pensado en el que él nos enseñó a esto, a soñar, a crecer, y entonces fue en su honor. Un homenaje a él, prácticamente. Sí. ¿Alguna anécdota que hayas tenido en estos dos meses, en estos corre-corres con la instalación de la heladería? Yo creo que anécdotas muchas, porque como muchos, capaz, les pasan muchas cosas, esto es ensayo y error, pero sí, muchísimas cosas, desde el inmobiliario, desde la cucharilla cero que no nos sirvió, o sea, fueron muchísimas cosas que fuimos y que vamos a ir aprendiendo en el camino. Yo creo que para contar anécdotas tenemos que invitar a otro de nuestros compañeros de la heladería para que se sienta aquí a contarnos, pero como todo proyecto, siempre en el camino hay cosas buenas y otras no tan buenas, para no decir malas, que en el camino van enseñando y van haciendo ese ensayo y error para poder lograr, pues, lo que hoy tenemos como Gus Heladería. Qué bueno. Ok, ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos que ustedes dejen un mensaje a nuestros televidentes, a esas personas que están allí con ese pensamiento, lo hago, no lo hago, qué le vamos a decir a esas personas que están dispuestas a emprender. Yo creo que el primer paso es darlo, es atreverse a sumar nuevas oportunidades, retos personales, no es solamente porque hice un emprendimiento y quiero que todo el mundo me vea, es simplemente el proyecto personal que uno se traza a una meta que uno debe alcanzar y que las oportunidades están hechas, solo tenemos que buscarlas. Hay mil motivos porque seguir apostando, pues, no solamente por un país, sino nosotros como personas para crecer en oportunidades. Y creo que esto es muy bonito, el tema de emprender, pues, ha llegado a muchas familias a sobrepasar límites, pero es una experiencia linda que deben atreverse a dar el paso, a dar un sí, simplemente con dar el sí y así no tengas muchos recursos, pues, usted comience a dar el paso de emprender, de volverse su propio jefe, pero también personal, de los retos personales está llena la vida, entonces hay que atreverse a hacer muchas cosas. Muy bien, así que ya sabe, a atreverse, y no podemos dejar de mostrar su franela, su uniforme, wow, qué linda, así, ahí está en pantalla, así que cuando ustedes estén por allá en la avenida principal de Bella Florida y vean estos chicos guapos, esta chica hermosa, ya se verán aquí en la aladería donde están los mejores helados de Bella Florida, ¿cierto? Así es. Bueno, muchísimos éxitos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por seguir creyendo en nuestro país, nuestra amada Venezuela. Gracias. Bye, bye.